despensa surtida en la tiendita de la esquina y pues literal viene de todo y pues yo sé que muchos me van a decir que no conviene porque sale más caro y bien, es cierto así que pues bueno, se lo voy a mostrar y bueno, cabe mencionar que esto no lo compramos mi papá es comerciante de hace años y fuimos a visitarlo y me regaló esta despensa le digo yo, papá, pues yo vengo a verlo no vengo a quitarle y me dice, no, tú agarro porque pues a mí se me corta la bendición y pues Dios de una u otra manera nos bendice para dar y miren, me dio de todo de limpieza, jabones, aceite, miel, salsas para el marido que le encanta lo picoso y bueno, hasta para los antojos la nutella, la mermelada y por lo demás comidita hasta para la nieta alcanzan, miren sus sucaritas, sus jugos sus papas, sus paletas y galletas así que pues déjame aquí en los comentarios tú donde suces la despensa en la tiendita de la esquina o en el super yo soy más team del super pero bueno, gracias a Dios por esta bendición yo soy más team del super